El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. El fin de semana fue Capitalia, aquí en Santo Domingo. Sí. Estuvieron Juanes, calle 3, Residente, Sting y Juan Luis Guerra. Ayer me escribía mi amigo Yael Maldonado en Twitter de que cerró Residente. A mí me sorprendió porque leí en la prensa, en el diario Libro, un amigo me compartió la noticia hace unos días de que quien cerraría el concierto era el dominicano Juan Luis Guerra. Eso informó el productor del evento. Entonces, ¿qué habrá pasado que Residente terminó cerrando el concierto de Capitalia? Tú sabes que el... ¿Llegó tarde fue Residente? No, el flyer, había un flyer que los ponía justamente en ese orden. O sea, yo siempre pensé que Juan Luis iba, gracias a Dios, antes que Residente. Ahora, hay una cosa que hay que destacar. Después que se fue Juan Luis, yo me fui y estaba el tapón como que se había acabado el concierto. O sea, se quedó... O sea, se fue mucha, una buena cantidad de la gente. Mire, a mí me gusta mucho Residente. Mucho. A mí me gusta Residente. Pero yo creo que de esos cuatro artistas... Bueno, son cuatro estrellas de la música. Tampoco estamos hablando de un loco viejo de un bousero que acaba de comenzar su carrera. Residente tiene casi 20 años. Bueno, yo conozco a Residente desde antes de que se pegara, porque en Puerto Rico él hizo varias canciones. Una de ellas de protesta que... ¿Cómo se llamaba? Policía, no sé qué vaina. Que fue una canción que se dio contra la policía en Puerto Rico en un momento... ¿Eh? No, antes de reggaetón. Residente antes de reggaetón. Después de que... Él cuando grabó... Cooling, cooling, con flyer fue que se pegó. El chunflyer. Pero él tenía otra que yo conocí en el 2005 y otra en el 2004. Bueno, Residente era un tipo muy muchachón en esa época, muy disruptor. Es un artitón. Pero lo que yo pensaba era que iba a ser uno de esos más veteranos que él, obviamente. Pero al parecer... Ayer escribí a un amigo periodista en la prensa, en la prensa, no en su Twitter, que se habrá tratado de algo que él exigió. Le digo, qué raro exigir, es raro. No creo. Pero esa es una versión que decía este amigo periodista que ellos manejaban y que tenían conocimiento de cerca. No voy a dudar de este periodista, que es un hombre bastante informado. Pero igual me sorprendió eso. Por lo demás, ¿cómo estuvo el concierto, Adriana? Querido FBI, se llamó la canción del accidente. Querido FBI. No. No era así. No. Buenísimo, Alberto. Lo gocé muchísimo. Yo tenía mis reservas con Sting. No es que no me guste, pero no conozco todas sus canciones. Y de hecho, conozco más canciones de las que me imaginaba. Se dio Chulísimo, Juanes, Todos, Todos. Y por supuesto, Juan Luis, una estrella. ¿Qué tal, Juanes? Ya Juanes salió de la maldición de lo babalado que le echaron los cubanos en el exilio. Sí, sí, sí. Porque Juanes, Juanes, no, es que Juanes, tú sabes que hay artistas, yo tengo ese problema, cuando los artistas no saben que ellos son artistas. Yo creo que sí. Mi conflicto con Lady Gaga fue que ella se creyó más que lo que era. Se creyó su movie. Tú eres una cantante muy buena. Me encantaba Lady Gaga, pero llegó un momento ya que era insoportable. De hecho, lo es todavía. O sea, tú ya le digas a quejarse una mujer tiene una fortuna de 350 millones de dólares y diciendo que las mujeres en Estados Unidos tienen pocas oportunidades. Hija de tu maldita madre, tú tienes 350 millones que lo hiciste en Estados Unidos. Exactamente. O sea, tú eres una maldita privilegiada en una sociedad donde la media de las mujeres no alcanzan a llegar ni a un 1% de lo que tú has logrado. Con poco talento, hay que decirlo. Porque no es que ella sea tampoco una tipa hiper talentosa. Una artista promedio. Entonces, cuando los artistas cruzan ese lindero, a mí se me prende la sangre porque yo lo que quiero es escuchar música. Yo voy a ir a un concierto tuyo, tú dame una charla de cómo tú vas a salvar el mundo. Tú no vas a salvar el mundo. El más grande de los artistas de la historia intentó salvar al mundo y fracasó. Que fue Michael Jackson en los 80. Con las canciones que hizo, de que 8 for Africa y todas esas cosas. Todas esas vainas. No, pero esas son canciones ya en su arte. Pero estoy hablando de ese activismo. Y Juanes, de alguna manera, se creyó, le hicieron creer que él iba a pacificar América. Entonces, cuando él iba a hacer el concierto en La Habana, le dijeron, Juanes, esos tígueres del exilio son desgraciados. Y hasta el mismo Emilio Estefan trató de hacerlo entrar en razón, en privado. No, que él se creyó la vaina. ¿Y qué hicieron los políticos del turno? Lo utilizaron. Y cuando lo explotaron, mierda para Juanes. No levantó cabeza más nunca. Lo sacaron del medio. Pero a mí me encanta Juanes, su música. Hizo muy buen concierto, Juanes. Sí, él es buenísimo. Es duro, Juanes. Pero me quedo con Juan Luis. Es que Juan Luis... ¿Cuánto tiempo tocó cada uno? Ah, tú ves, eso te lo dejo. O sea, entre cuarenta, una hora. Sí, probablemente cuarenta minutos. Los dos primeros, pero Juan Luis se extendió un poco más. Gracias, adiós. Buenos días. Buenos días. Saludos, buenos días. Buen día. Una hora y media, Juan Luis. Pero mucho tiempo. Pero mucho, pero buenísimo. Juan, una hora. Pero está bien. Una hora es cuánto, como 16 canciones. En un festival. Malo que habla, Dibay. Malo que habla, Dibay. Sí. No, ellos ninguno hablaron mucho. No se extendieron hablando ninguno. ¿Y qué tal visualmente? ¿Cómo se veía el escenario? Bien, bien. O sea, se veía súper bien. Era un escenario sencillo, ¿entiendes? No era de que, uh, aquel escenario. No, un mega stage, como los festivales presidentes. No, no, no. Se podía semejar a un festival, pero no era de que aquella cosa, de que con una pasarela, nada de eso. Pero era, o sea, a mí me encantó. Buenos días. Capitalia, ¿fuiste? ¿Qué te pareció? Sí, buen día, chicos. Buenos días. Capitalia estuvo muy interesante. Con relación a lo que mencionas con, para residentes. Mi impresión con eso es que tú sabes que su tipo de música es un poco diferente para el público que iba. Entonces, por ejemplo, tú sabes que el léxico de él, las palabras que utiliza, ahí había muchas personas mayores que iban por el fin, que iban por Juan Luis. Entonces, me parece que los dejaron de último mayormente para que el público que le gustaba fuera el que se quedara con él y no dijeran que de mal gusto, que guau, que esto, que lo otro. Pero él lo hizo muy bien. No, aquí hay un grupo de aquerosos, pero no es verdad que aquí haya gente que diga Residente tiene un lenguaje poco, pero no es un tipo pro-class. Yo he visto Residente cinco veces. Dame otro argumento, mami, por favor. Ese yo no te lo compro. Yo en mi tiempo no lo uso en Residente. Yo lo he visto un par de veces. Ah, el primo en aqueroso también, pero igual. A mí me gusta su música. Buenos días. Hola, hola, chicos. Bueno, como mencionó a Diana, después de Juan Luis se fue muchísima gente. Y se quedó mucha gente esperando a Residente, pero noté que cuando él empezó y después de sus tres primeras canciones, ahí se empezó a ir todo el nudazo. Como que no retuvo su público. No sé si por el tipo de música que estaba haciendo. No sé. Yo estoy con Juan Luis y yo duré más de una hora para salir de Naco. Yo creo que Residente es un artista para abrir concierto. La última vez que yo lo vi a él, la última vez que lo vi fue en un festival Presidente en 2014, hace 10 años. ¿Concierto de esa magnitud? Grande o pequeño. Pero yo vi a Residente en San Susi, lo vi en el cartódromo, lo vi dos veces en el Olímpico y una quinta vez en otro festival de otro tipo. Yo vi todo ese carajo cinco veces. A mí me gusta Residente. Pero yo creo que, y yo he sabido diferenciar su música de su letrina ideológica. Eso es lo que a mí me falta. Yo no he sabido hacerlo. Entonces, para yo evitarme escuchar a Residente hablando de su ideología, prefiero irme. Que tú te lo evitas. Sí, es válido. Válido. Con todo el derecho que le asiste, obviamente. A él, de hablar de toda la basura que él defiende, pero igual. 732 Capitalia, aquí en Santo Domingo, este fin de semana pasado. No es mi música. El sábado. Esos artistas no los conozco a ninguno. Bueno, es Luis, sí. A Juan Luis, obviamente. Y a Juanes. ¿Tú no conoces a Juanes? Ah, bueno, Juanes, sí. Fíjate bien donde pisa. Él lo cantó, ¿eh? Me habla a mí de... Tengo la camisa negra. De Chicho Severino. Tú me hablas a mí de... Can Boy Esteves, por ejemplo. Nosotros estábamos esperando que saliera Chicho. De verdad, honestamente. Con quien yo andaba, me preguntó por Chicho. Vamos a la pausa. El ritmo de la mañana. Ritmo 96. El ritmo de la mañana. De Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.